¿Cómo están? Aquí me ven a mí toda iluminada y arbolada. 8 de diciembre ya armé mis arbolitos, como siempre mi árbol de mariposas que me encanta, un árbol de transformación color lavanda y más atrás el árbol de las diosas, que está decorado con las cartitas de las diosas. Si bien está el libro de Avalon a la Cruz del Sur, pero tiene a Rhiannon, tiene a Mamá Wilka y tiene a Mari Amalur, para volver en algún momento al País Vasco, a su Garra Murdi. Tengo muchas ganas de volver. ¡Ay me quedó! Se me ve la llave en la puerta. Bueno, está bueno. Vamos a abrir nuevas puertas. Estamos cerrando un ciclo con esta luna número 13 del año, esta luna llena en el signo de Géminis. Pero lo que más vamos a apuntar en este vídeo, más que a Géminis, es a que es la última luna llena del año. Cerramos un ciclo con todo el esplendor de esta luna llena y nos preparamos para comenzar un nuevo ciclo con la luna nueva, que será después, será la primera luna nueva del año. Y me pareció importante celebrar la luna 13, de algún modo también para anunciarles que ya a partir de enero se va a habilitar el nivel 4 de membresías de mi canal. Así que si estás en el programa de membresías y ya terminaste con el curso de Diosas en tu vida cotidiana para aprender a tirar las cartas, bueno, ahora se viene el nivel 4 donde vamos a trabajar las 13 lunas. Voy a incorporar rituales, meditaciones y un poco la energía que tiene cada luna, cada lunación, tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte. Así que ya en breve va a estar habilitado, va a estar disponible el nivel 4 de membresías. Y para quienes están en el nivel 3 voy a agregar dos o tres clases más, o tal vez más, quizás más, para trabajar lecturas. Vamos a trabajar lecturas con las cartas porque ya terminamos todo el ciclo, así que vamos a aprender distintas lecturas. Así que bueno, las invito a quedarse en el programa de membresías, a subir de nivel, las que están en el nivel 2, las que están en el nivel 3, a sumarte si todavía no lo hiciste y también a suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste. Es muy importante, ya me falta poquito para llegar a los 3.000 suscriptores y estoy súper, súper, súper feliz. Y bueno, estos son los anuncios que tenía para darles y ahora sí vamos al tema de esta luna llena. La luna número 13 es la que completa el ciclo de lunaciones y es un ciclo que tiene que ver con el encontrar nuestra verdad, vivir nuestra verdad, hablar nuestra verdad, aprender y enseñar nuestra verdad. Pero sobre todo encontrarla, descubrirla y una vez que una la descubre empezar a vivirla, hacer la carne. Justamente la luna número 13 es la que nos invita a convertirnos en nuestra verdad. Entonces les quiero regalar una meditación para esta luna número 13 del año. Es una luna que siempre viene con mucha fe, con mucha esperanza. Siempre decimos, ay ojalá que el año que viene sea mejor y siempre, siempre es mejor. Aunque a veces no nos demos cuenta o no lo podamos valorar o estemos demasiado, demasiado inundadas por las circunstancias y los desafíos de la vida. Pero la vida está llena de desafíos, pero también de satisfacciones. Entonces esta luna llena, como es una luna llena, te invita a celebrar todas tus concreciones, todo lo que lograste en este año de transformación, en este año de cambios. Así que te invito a cerrar los ojos, a conectarte con el ritmo de la respiración, inhalando y exhalando por la nariz de un modo lento, largo y profundo y al inhalar y al exhalar vas a enfocar tu atención en el centro de tu corazón donde hay una estrella luminosa que brilla y expande su luz, alimentada con la luz de la estrella madre en el corazón del universo a la que estamos unidas por un canal de luz, por un hilo luminoso que va desde nuestro corazón hacia arriba, por nuestros chakras superiores y por la estrella del corazón de la madre tierra que nos conecta desde nuestro corazón por los chakras inferiores y vas a inhalar profundamente con la conciencia de esta conexión, trayendo al mismo tiempo hacia tu corazón las energías del corazón de la madre tierra y las energías del corazón de la estrella madre irradiándolas todas a tu alrededor hacia todo tu cuerpo físico y vas a llevar especialmente las energías del corazón de la madre tierra y del corazón de la estrella madre desde tu corazón hacia los lugares de tu corazón hacia los lugares de tu cuerpo físico que necesitan sanación que necesitan alivio inhala profundo y lleva la luz de la madre de la madre tierra y de la madre del cielo ayudándote con el ritmo de la respiración inhalando y exhalando de un modo lento, largo y profundo y en cada inhalación y en cada exhalación impulsa la energía hacia donde la necesites y la vas a dirigir también a tu cuerpo mental para calmar los pensamientos para iluminar tus ideas y a tu cuerpo emocional para calmar tus emociones y transformarlas en puro amor y mientras inhalas y exhalas respiras el amor de la madre te envuelves en su amor y en su protección y ahora desde este lugar profundamente centrada centrado en tu corazón iluminada y sanada por las energías del corazón de la madre tierra y las energías del corazón de la estrella madre con los ojos de la mente vas a mirar hacia el cielo y contemplar la belleza de esta luna llena esta luna que es la reina del cielo esta luna que gobierna las mareas gobierna las aguas internas y externas esta luna esta luna que es un símbolo del nacimiento del crecimiento de la transformación y el renacer y mientras observas a esta luna ves a una anciana que se acerca en el paisaje en el que estás esta anciana tiene unos ojos muy profundos es la anciana que te ayuda a transformarte en tu verdad que trae tu verdad de la oscuridad hacia la luz y le vas a pedir a esta anciana a esta maestra a esta sabia que te muestra el camino hacia tu verdad sabemos que no existe una sola verdad en este plano de conciencia en este plano humano existe existe una verdad universal y nuestras verdades personales son parte de ella mientras estamos en este plano buscamos la verdad universal pero tomamos conciencia de que apenas podemos acceder a ella en flashes en pequeñas victorias en pequeñas epifanías que logramos en nuestra meditación en nuestros estados de comunión con el todo en nuestros estados de éxtasis pero cada persona tiene su verdad y no por grande o pequeña deja de ser verdadera es tu verdad personal es tu camino de modo que vas a pedirle a esta abuela lunar que con su luz de plata te guíe hacia tu verdad personal que te permita conocerla transitarla vivirla respirarla nutrirte de ella para que luego puedas compartirla con tu comunidad irradiarla como un faro observa cada uno de los desafíos que tuviste que resolver este año que está llegando a su fin observa y felicítate porque lo has logrado porque estás viva vivo porque estás aquí y tienes una misión importante todos los seres tenemos tenemos una misión y no hay misiones más grandes ni más pequeñas de modo que este es un buen momento para tomar ese compromiso con tu corazón y de la ayuda de esta anciana la anciana de la luna de la luna 13 puedas vivir tu verdad y plasmarla en obras tangibles en tus logros y en tus aprendizajes de modo que abre tus manos y recibe el regalo de esta abuela este regalo es una clave un ciclo se cierra y uno nuevo muy pronto comenzará de modo que disfruta esta plenitud de esta luna vívela desde el amor de tu corazón dando gracias celebrando la vida y observa el camino hacia adelante donde nuevas lunas te esperan nuevas aventuras y comienza a ensoñar sueña 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 tu camino sueña para convertir tu verdad en una realidad concreta cuál es tu verdad la verdad de tu corazón la verdad de tu alma alcánzala plásmala en tus obras inhala profundo respírala llena todo tu ser con tu verdad y recuerda siempre que tu verdad no es la única y que se enriquece con las verdades personales personales de los demás así que enfoca tu energía no en dividir sino enriqueciendo tus puntos de vista con los puntos de vista de las verdades de las verdades de quienes te rodean de quienes te rodean pide a la abuela de la luna que tu guerra interior se termine aquí y ahora y que a partir de este momento puedas vivir en armonía y con felicidad y repite junto conmigo llevando las manos en postura de oración mi lucha ha terminado estoy en paz con mi camino conmigo misma y con todos los seres y muy lentamente vas a empezar a mover los deditos de las manos de los pies abrir tus brazos inhala profundo y cuando estés lista estés listo puedes abrir los ojos espero que te haya gustado mucho esta meditación si tienes a mano un cuaderno toma nota de los mensajes de las imágenes que hayas recibido comentanos en los comentarios cuál fue tu experiencia qué revelación encontraste qué desafíos y te doy las gracias por seguir mis videos por seguir lo que comparto con ustedes y bueno muy pronto voy a estar subiendo el video con las predicciones para este año así que muchas novedades mucho todavía por hacer antes de cerrar este año te mando un beso gigante y nos vemos muy prontito en el próximo video un beso gigante nos vemos Gracias.